El botón mágico El que usted debería de haber apretado Con el CIBE de Lanzarote Que le costó al erario público 6 millones de euros Y yo en esta cámara me he cansado de hablar del CIBE Y mis compañeros lo saben Y usted cuando una vez consigue instalar el CIBE Permite que lo quemen Que ha sido quemado hace dos semanas Por la falta de financiación que usted le ha dado al CIBE Señor ministro Insisto La incompetencia la están pagando en Canarias Y los canarios no merecen el ninguneo Al que está siendo sometido Por su gobierno Le voy a dar un dato de los inmigrantes Que hemos recibido en Canarias Son 31.887 inmigrantes Que soportan un territorio Tan delicado y fermentado Como es el Canario Esos 31.887 inmigrantes Alojados en centros de acogida Casi sin Sin acolmeraciones Sin espacios Espacios insalubres Inhabitables Inseguridad para ellos Y también para las fuerzas y cuerpos de seguridad Que actúan con ellos y las ONG Y luego también la falta de transparencia Y coordinación Que ha habido con las diferentes comunidades autónomas Y ayuntamientos Y para ello Hemos presentado esta pregunta De cuando se iba a convocar La conferencia sectorial en inmigración Hemos visto que después de registrar Esa pregunta Ya ha convocado Esa conferencia Para el día 20 de noviembre Lo que esperamos y deseamos Es el Grupo Popular Que la próxima Convocatoria de esa conferencia No tenga que transcurrir cinco años Y sufrir Esta gestión Que tenemos que realizar En Canarias Con tanta presión Quiero en primer lugar Lamentar Que se haya marchado El ministro de la presidencia Porque hemos Oído aquí Una petición De una ministra del Gobierno Solicitando Que se rompieran Relaciones diplomáticas Con el Estado de Israel Espero que alguien Nos pudiera dar Respuesta al respecto La verdad es que Si observamos Algunos de los datos Realmente no le encuentro La gracia que parece Le encuentra a usted Mire, le voy a dar algunos 44.404 inmigrantes En situación irregular Han venido a España Según los datos oficiales Provisionales A 31 de octubre En este ejercicio Frente a los 29.000 28.196 Del ejercicio pasado Es decir Un 57.5% Si vamos a Canarias 30.705 Un 111.2% Más Realmente No le encuentro La gracia Porque mire La inmigración Es un problema complejo Con múltiples aristas Que necesita De soluciones Multidisciplinares Con la intervención De varios ministerios Sin duda Pero con la implicación Del conjunto De las administraciones Públicas ¿Por qué no explica Cuáles son los criterios De asignación? ¿Por qué no explican Cuáles son los criterios De reparto De distribución De los recursos Para esas asignaciones? ¿Por qué no conocemos Cuáles son Los datos Que dispone el ministerio Para contribuir A la financiación De estos costes? Mire Solo conocemos Un dato En cuantía Si sabemos Ayer lo hemos sabido A través de un medio De comunicación Que a una ONG Se le ha dado 60 millones de euros 40 subvenciones De siete ministerios Diferentes Los presidentes Son dos exdiputados Socialistas ¿Y sabe usted Quien es socia? La vicepresidenta De tercera ¿Sorprende? No Porque la vicepresidenta De tercera Es el perejil De todas las subvenciones ¿Dónde ha estado? ¿Dónde está? ¿Dónde va a estar? Mire usted, señor ministro Tiene que darnos explicaciones ¿Por qué a Galicia 416 De los cuales 350 van a Sanjenjo? ¿Por qué a Castilla y León 395 De los cuales 250 van a Medina Y el alcalde Se entera por la prensa? ¿Por qué 700 han dado a Dulcía Y no más? Mire, el hecho cierto Es que usted Tiene un elevado concepto De sí mismo El problema Es que su gestión No se corresponde Con el concepto Que de usted mismo Y del ministro tiene Y no llega al 50% Probablemente Mire, su gestión Es un caos El problema Es que ustedes Están en función De un señor Que está en Waterloo Al que creen Que es un emigrante Que tiene que convertir En un inmigrante Con alfombra roja Mire, hágame caso Rectifique Rectificar es de sabio Hacerlo todos los días Ya sé que es de necios Pero Los españoles Se lo agradecerán Las comunidades autónomas También Y los inmigrantes También Y termino Recuerde, señor ministro Puigdemont No es un emigrante Es un prófugo Huido De la justicia Pero sobre todo Pero sobre todo Es Sobre todo Es la unidad De medida Que da El nivel exacto De la indignidad De su gobierno Quedó registrada En el Congreso La proposición de ley De la amnistía Que tanto el partido De gobierno Y sus socios Separatistas Y traidores Ha pactado Contra la unidad De España Y en prejuicio De todos los españoles El texto propuesto Si llegase a aprobarse Consumará Un golpe de Estado Con una usurpación Del poder judicial Para amnistiar A quienes intentaron Y seguirán intentando Romper España Y la convivencia Entre los españoles Y todo ello Solo para mantenerse Cuatro años En el poder Lo hará Eso sí Por la vía legal Retorciendo El ordenamiento jurídico Y aprovechando Los vacíos legales Y la falta de control Que los reglamentos Del Congreso Y del Senado Otorgan A las proposiciones De ley Los senadores De esta Cámara Tenemos que hacer Todo cuanto esté En nuestra mano Para frenar La tramitación De esta proposición De ley Ilegal Señorías Porque es Ilegal Señorías Tenemos margen De maniobra Para detener La proposición De ley orgánica De amnistía Para normalizar Institucionalmente La política Y la sociedad En Cataluña Con la que buscan Humillarnos Y que compromete La propia existencia De la comunidad Política Ante este ataque A la separación De poderes Y al Estado De derecho Los senadores De Vox Hemos pedido A la mesa En un nuevo escrito Que deniegue La tramitación Y que en todo caso La mesa Solicite Al letrado mayor Un informe Sobre la conformidad Con la Constitución Y sobre los efectos Que tendría La eventual declaración De su Inconstitucionalidad Por parte Del Tribunal Constitucional Nadie puede Pasar de perfil Cuando nos jugamos Tanto en España El futuro Está En nuestras manos Ni en esta cámara Ni en las instituciones Ni en la calle Ni en los jugados Cesaremos Si existe un marco legal Para poder impedir Que es de lo que estamos hablando Que se tramite De manera urgente Y por la puerta Casi de atrás Y sin informes Una ley De amnistía Como la que se ha registrado En el Senado Pues nosotros Vamos a estar ahí Vamos a tratar De impedirlo Por todos los medios Porque Estamos viendo Lo que está ocurriendo Lo hemos dicho Está ocurriendo Todo lo que dijimos Que iba a pasar Y hemos visto Que el acuerdo Que se firmó En Bruselas De cuatro folios Pues Es Una cesión Total De todo lo que quería Junts Para conseguir Los siete votos Para darle Los siete votos A Sánchez Para hacerle presidente Es un pacto Que han firmado Y que nos lo presentaron Como un gran logro Para la convivencia Y que desde luego Pues lo que está generando Es una movilización Enorme De jueces Abogados Fiscales Notarios Inspectores de Hacienda Socialistas De renombre Ciudadanos Miles y miles De ciudadanos Que se están Poniendo en contra Y desde luego Nosotros Seguimos pensando Lo mismo Que pensábamos Seguimos defendiendo Que lo juzgado Y condenado Alrededor del proceso Independentista catalán No se puede borrar De un plumazo Seguimos confiando En la justicia Y en que en este país Todos somos iguales Ante la ley Seguimos creyendo Que por una investidura Se ha vendido Todo y a todos Se ha humillado A jueces Y funcionarios Que defendieron La legalidad Y se ha premiado A los que delinquieron Y a los que Protagonizaron Actos vandálicos Que los vimos El 1 de octubre Y que algunos De ellos Han sido calificados De terroristas Nosotros Desde luego Como muchos españoles Tenemos la misma necesidad De denunciar Este dislate Y hemos salido A la calle Y vamos a seguir Saliendo A protestar Claro que sí Y lo que pasa Pues que cuando salimos A protestar Nos descalifican Nos critican A todos los que Nos movemos Y a todos los que Levantamos la voz Fueron Con otro mensaje Hasta el minuto Antes De ese 23J Diciendo Que la amnistía Era inconstitucional Lo que estamos Denunciando Es su mentira Lo que estamos Denunciando Es su cambio De rumbo Y la falta De legitimidad Para hacerlo Nos acusan A nosotros De quebrar La convivencia Y de no Respetar La democracia Simplemente Por ejercer Nuestro derecho Y por manifestarnos En contra Ustedes Que han abierto Los brazos Y han acogido En su seno A los que Nos amedrentaban A los que Nos amenazaban A los que Nos hacían Escaraches A los que Están pactando Con los que Nos han amargado La vida En Pamplona En Navarra En el País Vasco Y en España Eso es lo que Estamos criticando Y con todo El derecho Y una y mil veces Les diremos A ustedes Señorías Del Partido Socialista Que han aceptado El chantaje De los independentistas Catalanes Y que han aceptado Una amnistía Con la que No estaban De acuerdo Y una y mil veces Les diremos Que EH Bildu Su socio prioritario De gobierno En Navarra Y socio En el gobierno De España Es una formación Política Capitaneada Por los herederos De ETA Que todavía No han condenado El terrorismo Una formación Política Que incluye A terroristas En sus listas Y que sigue Participando En los homenajes A los etarras Cuando salen De la cárcel Un acuerdo Que han adoptado Con EH Bildu Del que todavía No conocemos Nada Ustedes Sí que negaron Una y mil veces Que no pactarían Con ellos Y lo hicieron Y ahora van a aprobar Una amnistía Que decían Que no era Constitucional Ustedes han traspasado Las líneas rojas Por mantenerse En el poder Y por miedo A perder Una nueva convocatoria Electoral Pero su credibilidad Es cero Y esa no será culpa De la derecha Ni de la ultraderecha Ni de UPN Es culpa Solo suya Muchas gracias Por ver el video No te olvides De suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Nos vemos En el siguiente